Todo este asunto de la pandemia nos ha permitido a todos repensar la vida, ¿no? Sobre todo si quieren hacernos conscientes de que algún día nos vamos a ir. Sea con las canas y las arrugas encima, o sea en una cama con un respirador. Eso ninguno de nosotros lo sabe, es una lotería total. Pero queda como patrimonio, por lo menos para mí, queda como patrimonio y como herencia las creaciones que yo he hecho con el grupo. Lo que yo he grabado, lo que yo he interpretado, lo que he dicho. Todo eso queda como patrimonio para que alguien en algún momento lo retome y diga esto vale la pena, que tenga fuerza de nuevo. Y pueda alguien seguir esta senda, seguir este camino.